¡Buenos días, don Pancho! ¡Buenos días! ¿Cómo está, don Pancho? Algo más regular. ¿Regular? No muy bien. Sí. ¿Tiene perro nuevo allá? ¿Tiene perrito nuevo? El perro nuevo, el perro viejo allá. Pero se le murió una perrita, me acuerdo, antes. Y agarró otro. Ah, sí. Sí, ¿no? La perrita. Es la que tengo, yo creo. Es que agarré cuando me murió la perra. Ah, lo agarró después a este. Sí. ¿Es perrito o perra? Perra. ¿Perra? Sole, yo. El que tenía otra, se llamaba Sole. Y cuando se murió, cuando estuvo este, después Sole estaba. Sole. Sole, yo. Ah, qué bien. No, pues qué bueno. Ya está grande, ¿no? Ya está grande, ya. Ya, como tres años. ¿Sí? Y ahora, una noche. La noche ya es muy grande. Tiene el corral para... Sí, la otra vez para... Tiene el río en las cañagas. Es para salir el río, ya. Hasta llega el corral. Muy grande. No, ¿no se ha cargado? No. No. No sé por dónde me vayas. No, 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 no he visto canas brotadas. No. Un perrón que... No me loco nada. Aquí la vida echaba en la puerta el perro. Ah, ¿sí? Ahora lo quito porque... Tiene gente... No llega porque está el perro, pues... Tiene miedo de llegar y... Ahora lo corro que no se echa ahí. Se tiene mucho miedo al agua. Nomás que vea mojado, no se echa ahí. Ah, ¿sí? Ya sabe. Sí. Está bien. Este... ¿Cómo digo con el frío? Ya está heladito, ¿no? ¿Ah? Ya hace frío en la mañana. Sí, ya está refrescando ya. Ya denoto que está más fresco. Está bien. ¿Ya desayunó? No, todavía no. No. Porque ando limpiendo la ingredientes que está ahí. Ah, ¿la hierba? Ando en el patio ahí. Y en el inglés. Un ratito ahí. Tengo un montón ahí. Y me de acá cortaba. Ah, está bien. Y en el salado. Sí. Mire, don Pancho, le mandan esos 500 pesos Laura Méndez de Caléxico, California. Yo creo que no van acá y no tengo nada de dinero ahorita. Estoy pidiendo que fui a una tienda ahí. Ah. Y mi buena gente, con los cruces. Mi buena gente me fría. Ah, pues mire ahí, la señora Laura Méndez de Caléxico le envió esos 500 pesos. ¿Laura Méndez llama? Sí. De Caléxico, California. No la conozco. Yo no la conozco. No, no la conoce. No me acuerdo que la conozco. No, no. Ay, para que compre comida. Muy bien, muchas gracias. Me vine a preguntar qué me hace falta. Qué bueno. ¿Está al pendiente? Sí. Muy bien. No me extraño. No hay una gente que está ahí. Qué bueno. ¿La Ophelia también viene para acá, no? Sí, la Ophelia viene. Me pregunta a ver qué necesito. Que venga para acá a la Ophelia. Sí, viene. Qué bueno. Estamos los días viendo. Estamos no puedo, don Pancho. Lo voy a dejar, pues. Está bueno, hermano. Ahí lo voy a estar pendiente. Está bueno, muy bien. Gracias, eh. Muchas gracias a usted. Ándale de nada. Ándale de nada.